Mis pequeños héroes presenta Leonardo da Vinci, el gran hombre del renacimiento. ¿Qué te gustaría ser de mayor? ¿Veterinaria? ¿Astronauta? ¿Maestro? Si me hubieran preguntado a mí, no habría sabido qué responder, porque me interesaba casi todo. Fui pintor, inventor, científico, ingeniero, arquitecto, escritor... No sé si me dejo algo. Me llamo Leonardo da Vinci y esta es mi historia. Nací en 1452 en Vinci, un pequeño pueblo cerca de Florencia. En aquella época, Florencia era una de las ciudades más importantes de Europa. Por todas partes se podían ver artistas trabajando. Pintores, escultores, arquitectos... Al verlos, pensaba que me gustaría hacer obras así cuando fuera mayor. Un día, mi padre le enseñó mis dibujos a Berroquio, un famoso pintor. Le gustaron tanto que me propuso trabajar con él como aprendiz. Aparte de pintura, estudié matemáticas, me enseñaron a hacer esculturas y a trabajar con yeso, madera y metal. Aunque a veces también tenía que hacer cosas que no me gustaban tanto, como barrer el taller y ponerle comida al gato. Pasado un tiempo, me fui a Milán para trabajar como ingeniero para el duque Ludovico. Allí, me di cuenta de que en los banquetes, los comensales se limpiaban la boca y las manos en su ropa o sobre el mantel. ¡Qué marranos! En Milán, pinté uno de mis cuadros más famosos, La Última Cena. Y en él se ve a Jesús y a los doce apóstoles alrededor de una mesa. Pasé años buscando modelos para cada personaje, pero me faltaba Judas, el traidor. Fui a una cárcel a buscar hombres malvados. Encontré a uno que me pareció perfecto. No me reconoce. Soy el mismo modelo que utilizó para pintar a Jesús. Un día, el duque de Milán me encargó que realizara un caballo de bronce de 70 toneladas de peso, 7 metros de largo y otros 7 de altura. Cuando lo tenía todo listo, los franceses atacaron la ciudad. Y el bronce que iba a servir para la estatua tuvo que emplearse para fabricar cañones. Jamás pude acabar el caballo. Aunque en el siglo XX se hicieron dos réplicas a tamaño natural. Me dirigí entonces a Venecia. Los venecianos temían ser atacados por los turcos. Se me ocurrió inventar una escafandra para que los soldados pudieran sumergirse en el agua y atacar a los barcos enemigos sin ser vistos. Menuda bobada. Jamás tendrá éxito. A mí lo que de verdad me gustaba era imaginar cosas útiles como un vehículo para desplazarse moviendo los pies en círculo o un barco movido por unas palas sin remeros ni velas. Pero siempre me decían Menuda bobada. Jamás tendrá éxito. Si algo me maravilló desde pequeño fue que los pájaros pudieran volar. Trabajé duro para inventar algún mecanismo que permitiese volar a los seres humanos. Pero no conseguí buenos resultados. ¿Algún voluntario para probar las nuevas alas? Otra de mis grandes fascinaciones era el cuerpo humano. Observaba y dibujaba cuerpos para intentar describir esa complicada mezcla de huesos, músculos y arterias. Hasta que imaginé un ser humano perfecto que se encuadraría dentro de varias figuras geométricas. A mí se me saldría la barriga del triángulo. Yo tocaría la parte superior del círculo con la cabeza. Con 60 años me trasladé a vivir a Roma, donde terminé mi cuadro más famoso, La Mona Lisa. También conocido como La Gioconda. Es el retrato de una mujer con una sonrisa enigmática. Unos la ven triste y otros contenta. Pasé los últimos años de mi vida en Francia, al servicio del rey Francesco I. Me regaló un bonito castillo donde vivir, pintar, trabajar y soñar hasta el último día de mi vida. Me llamo Leonardo da Vinci y esta fue mi historia. Dediqué toda mi vida a imaginar cosas que aún no existían. Muchos de mis inventos no llegaron a construirse. Pero lo importante era intentarlo y pensar que algún día funcionaría. ¿Te interesa algo? Estúdialo, dibújalo, piénsalo. Y de ahí seguro que saldrá algo bueno y divertido para ti y para el mundo. Si quieres saber más, no te pierdas los libros de la colección Mis Pequeños Héroes, del sello Shackleton Kids y a la venta en librerías.